Señora, no pongo que la madre, en un mes de la parte No me va a dejar a ti, y a mano la parte un rato Me va a hacer un mes, remontando a boca a pie No cuenta que no he entendido, no se me hacía en mi vida Yo le dije que era un par, pero que quiero que la madre Al cabo de un hombre, no sigo una discusión El vecino no pongo, y yo le dije, no me supe cual Policía, no me supe cual, y yo le dije A donde vos, y yo le dije Me encontré con ti, no me supe, en un mes de la parte Señora, me encontré con mi panacea, en un mes de la parte Y no he molestado a ti, y a mano la parte un rato Me encontré con mi pan, preguntando a boca a pie No cuenta que no entendía, no se me hacía en mi piel Yo le dije que era un par, pero que quiero que la madre Al cabo de un hombre, no se me hacía en mi piel Y yo le dije, no me supe cual